Amén Si Señor los muros caen En el nombre del Señor En el nombre del Todopoderoso de Israel En el nombre del Gigante de Israel Dale fuertes alabanzas al Señor Tienes exaltado Señor En la palabra de Israel En el nombre del Todopoderoso de Israel En el nombre del Todopoderoso de Israel Con gritos, con cien palabras sonantes Cuando pueda el gloria Señor Cuando le canto Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán 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 Con gritos, con gritos, con gritos Y no caerán Los muros caerán En el nombre del Todopoderoso de Israel Aleluya Cuando le lanzo Aumenta a Dios mis fuerzas Los muros caen En el nombre de Jesús Caerán ¿Cuántos pueden gritar? Cuando yo grito Los enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos, con gritos, con gritos de júbilo Caerán Y alguien es alegre esta noche Cuando saben que los muros caen En el nombre de Jesús Cuando el pueblo de Israel rodeó Jericó Dio vueltas Y cuando dio gritos de júbilo Los muros cayeron Amén Y vamos a decir los muros caen en el nombre de Jesús Caen en los muros 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 caen en los mur Saltando, saltando, los duros caerán. Ritando, gritando, los duros caerán. Saltando, saltando, los duros caerán. Cristóbal Los muros caerán Los muros caerán Tsunamita y cocaerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán El poder del nombre Cristo Aleluya En su nombre caen los muros Todo muro de presión Todo muro que no te deje ser libre Caen en el nombre de Jesús Aleluya